Hola, soy Consuelo Duval, una mujer increíble, avionera, divertida y loca. Por eso, invité a dos amigos igual de locos que yo para vivir juntos los retos más desquiciados y divertidos de la televisión. ¿Dónde? En el lugar donde nadie se raja. ¡Retos famosos! ¡Eso! ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Consuelo Duval y esto es Retos Famosos, el programa más divertido de la televisión. Y bueno, para comenzar, les quiero presentar a una capitana que es una enorme fortaleza, es una mujer como pocas y también es rebuena para hacer reír. Ella es Carla Luna. ¡Gracias! El chaparría chiquitilla. Chaparría chiquitilla del norte. Cuéntanos a quién tenemos aquí a la derecha con estos ojos tan bonitos. Claro que sí, tengo nada más ni nada menos que al equipo ganador de este día y de mi lado izquierdo y tu lado derecho, tengo una excelente actriz de series, de telenovelas, de teatro y de cine. Tengo a Diana Quijano, un buen abrazo. ¡Perú, carajo! De Perú para el mundo. De Perú. ¿Y de este lado a quién tenemos? Un mexicano hermosísimo, actor también, de telenovelas, series, teatro, cine y cantante. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! Y aparte, canta y se llama... ¡Andrés Uno! ¡Bienvenida, Andrés! Así es que, este equipo es encargado de partirle la maraca al equipo de mi amigo, compañero... El tío, lo has escrito perfectamente, hombre, tío, el estaca. ¿Qué pasa, mi querida Consuelo? El estaca está cañón. ¿Sabes por qué, el tío? Porque el día de hoy hicimos una cuenta y nuestros dos invitados del día de hoy, entre los dos, suman sus edades y tienen dos añitos más que yo completito. Entonces, soy el tío del día de hoy. Es un indicativo que pasa el tiempo. ¿Quiénes son tus sobrinos? Ah, promesas de la actuación. Primero que nada, una guapísima señorita que ya está haciendo mella en la serie del Señor de los Cielos, Viviana Serna. ¿Cómo estás, Viviana? ¡Viviana! Es una caprichosa rebelde, ¿verdad? En la serie. Es una... Sí, es una lolita. Una lolita, lolita. Y le sigue... Un hombre con lo que yo ya no tengo. Aparte de juventud, mucho pelo. ¡Es mi Dios! Puedes pintar un departamento entero en una sola tarde. Él es Mauricio Garza. ¿Cómo estás, Mauricio? También actor. Aparte de tener una cabellera hermosa, es gran actor y también está en el Señor de los Cielos, pero ya platicaremos con ellos más adelante. Chamaco, blanco, típico. Porque ahora es momento de cuidar. Y este nuevo reto requiere de la mayor capacidad de deducción, porque esto es Famoso Culto. ¿Quién es? Dime quién es Famoso Culto. Ay, ay, ay. Necesitan ser muy... ¿Qué pasa, chamacá? Es que tienen que ser muy deducibles. O sea, porque tenemos aún a unos invitados misteriosos de lujo. Uno por uno, ustedes se van a tapar los ojos, pueden hacer cada uno una pregunta. Y al final, escriben quién creen que sea nuestro invitado a misterioso. Ok. Pónganse los antifaces. Pero no vean nada. Nada, nada, cara, cruz, cuernos. ¿Quién será que baje ahora? Bienvenido. No, vamos, no te van a ver, no te preocupes. Ven. ¿Qué es? Es guapo él, muy guapo. Ah, entonces es hombre. Es un ser, no, yo dije es un ser guapo. Ah. Un ser, una institución. Ya puedes preguntar, Carla, empezamos con tu equipo. Ok. Eh, yo primero, yo primero. Tú? Ok. Tú primero. Ok. ¿De qué país eres? Soy chilango. Ah, ok, o sea, es mexicano. ¿Eres comediante o actor serio? Soy actor serio y a veces comediante. A ver, esta es tu oportunidad. ¿Tienes más de 40? Uh, tantito, tantito sí. No podemos especificar cuánto, pero tantito sí. Dime la novela más importante mexicana en la cual has estado. Simplemente María. Ah, uy, no, eso no me tocó a mi tío. Ah, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? Por siempre, Tamara. Eres canoso. ¿Tienes pelo? ¿Tienes pelo? Oye, tienes pelo. O no, aquí como mi tío está acá. Está calvo. Está calvo. ¿Estás calvo o no? No, no, calvo no. Canoso sí. ¿Estás haciendo teatro, microteatro específicamente? Y sí. Ok, 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 ok. Llegó la hora de que escriban en sus pizarrones el nombre de este famoso culto. Anda, ¿listo? Llegó la hora de que se quiten los antifaces a la B3 y le digan de quién se trata. Volten sus pizarrones, por favor, enséñennos sus pizarrones y díganos. No, ya no puedo mostrarlo porque... David Ostrowski. Ay, no. Daniel Ostrowski. Dios, Swarovski. Swarovski. A ver, David Ostrowski. David Ostrowski. Es que sí sabía, pero... Yo me equivoqué. David Ostrowski. Ay, sí. Es que sí sabía, pero no se sabía el nombre. A ver, ¿qué pusiste? No, no, yo no puse nada. O sea, sí puso, pero puso a Jesús Ochoa. Y puso muchas estrellitas. Yo me puse para pintar, perdón. No importa. No importa, lo importante es que está aquí. Pero yo sabía. Que es David Ostrónky y que nos ayudó. Oye, lo tengo que... Tienes que regresar en otro segmento, por favor. Aquí estaré. Aquí quédate. Gracias. Mientras, ustedes, muchachos, pónganse sus antifaces. Porque ahí viene nuestro siguiente famoso culto. Venga. No digan. No digan que se me están cayendo las panty medias. Troñó el beso, pero, pero, sabroso. Híjole. Miren nomás. Es muy amado. Y pues ya pueden empezar a hacer sus preguntas por el equipo de Carla. Las damas primero. ¿Qué nacionalidad tienes, nuevamente? Soy mundial. Mundialmente famoso y amado. ¿Eres cantante o actor? ¿Qué eres? Canto. De vez en cuando. No mucho, pero canto. Carla Luna, ¿es tu oportunidad? ¿Eres comediante? ¿Eh? De ninguna manera. ¿No eres comediante? No. ¿Eres el lobo feroz? Adiós. ¿Arro? ¿Llegó Tutu, no, Espincle? Ay, este... ¿Eres chivas o americanista? Yo soy puma. No, 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 no. Híjole, ya medio tienen una idea. Por favor, anoten en sus pizarrones a quién creen que pertenece esta voz tan maravillosa. Quítense de inmediato los antifaces. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Sí! Le atinaron, le atinaron. A ver, ahora sí, volten los pizarrones para que en casita vean que todos atinaron. ¡Manuel, el lobo, Valdez! Hubiéramos preguntado que si era el papá de Cristian. Quiero que nos acompañes para que sepan estos dos equipos de qué cuero salen más correas. Así es que el equipo de Carla, de Carla Luna, tiene seis puntotes. Mientras que el equipo de la estaca solamente tres puntos. ¡Ay, no me importa! ¡Sí, no me importa! Les pedimos que no se vayan porque al regresar nuestros famosos van a armar una escena a quien retó famosos. ¡No me hagas escenas! ¡No me hagas escenas! Al regresar, los famosos se enfrentarán al papel de su vida con unos invitados legendarios. ¡Vamos respetando, eh! ¡Me rían a mí! ¡No, no, es para los dos! Y más adelante, llega el oso menos tierno de la televisión para sacudir a nuestros famosos. ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A huevo! ¡Bailarle! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito se siente tener aquí a dos instituciones de la actuación! Pero hoy quiero platicar contigo. Quiero platicar contigo, Diana, con esto. ¿Qué diferencia actoral puede haber entre México y Perú? En Perú no se usa apuntador. Entonces, ¿van de memoria? Vamos de memoria, sí. ¿Y cuál ha sido el reto más importante en el que te has enfrentado? ¿Qué has dicho? Híjole, no sé si lo voy a hacer. Siempre el último es el que te reta más, ¿no? Porque es borrar todos los que has hecho antes y construir un nuevo personaje que no tenga nada que ver con los anteriores. Y de veras apreciamos tu trabajo y por eso eres tan querida y estás invitada a tu. ¡Bravo! Gracias, Diana. Porque, miren, nuestros famosos son re buenos para actuar. Pero a ver qué tal son para adivinar lo siguiente. En el acto. En el acto. Luz. En el acto. Cámara. ¡Acción! Nuestros dos maravillosos y guapísimos invitados de lujo nos van a hacer el honor de actuar en una escena que puede ser de película o telenovela. ¿Ya quedó claro? Así es que, equipo, ¿estamos listos? Esta es la película. ¡Corramos por nuestras cosas! ¡Vengan! Piense muy bien, ¿eh? ¡Ya estamos listos! ¿Ok? Bueno, pongan mucha atención. Vénganse. Amigos. Yo manejo. Ok. Muy bien. Órale. Pues pásame unos monchis, ¿no? Papitas. Eso de charo, charro, charro, charolastra, ¿qué es? ¡Ay! Espérenme. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya sabes qué película es? Ya, por supuesto. ¿Tú? 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 ¿Tú mamá también? ¿Tú mamá también? Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, equipo! ¡Por esto son titanes, loquito! Porque a la primera... Ahora viene la siguiente, así es que espérense un ratito, ¿eh? No sé si fue por charolastras o por la buena actuación. Por la buena actuación. ¡Ah! La actuación fue impecable. ¡Muy bien, amigos! Ahora vamos a jugar a otra película. Las mañanitas que cantan. Vamos, Nena. Esa es otra película. A la otra, ahí viene la otra. A otra película. Vengan, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos a ganar. Ya estamos listos. Es una telenovela. ¡Eso! ¡Ay! ¡Vaquita la de Mario! ¡Aquítate, nena! ¡Arrímame la silla! ¡Oh! ¿Qué haces aquí? Esta es la cita de negocios que me dijiste que tenía cínico descarado. Bueno, eso merece una explicación, ¿no? Pues no me des tus explicaciones porque no quiero tus explicaciones. ¡Ay, pero qué... Te dices que soy salvaje. Siempre dices que soy una salvaje. ¡Ay, yo! ¡Rosa, salvaje, salvaje! ¡Rosa, salvaje, salvaje! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Listo! ¿La tenemos tres? ¡Sí! Parece ser que ya estamos listos, ya estamos listos, ¿eh? ¡Órale! ¡Venga, sáltale la peluca! ¡Una, dos, tres! ¡El planeta es... ¡Esto eres más dragote que yo, pendejo! ¡Órale! ¡Vamos respetando, ¿eh? ¿Me rieron a mí? ¡No, no! ¡Es para los dos! ¡Es para los dos! ¿Qué te pasa? Tú te crees muy bravo, ¿verdad? ¡Es una ración tan ridícula! ¡Es mejor que me la coman yo solo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Perros te crees muy bravo, pero no asustas ni a un insecto! ¡Ah! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Perros de reserva! ¡Ay, pero mira! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay! Espérame, a ver... No, es que no es esa, pero... ¡Perros de reserva no es! No, la caperrocita, este... La caperrocita roja... ¿La girafa de pelo en el pecho? Y su... Y su... Y su... Y su... Y su... Y su abuela malvada. ¡No! 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 Pues sí, demasiado... ¿Cómo es? Caperucita roja, Pulgarcito contra Lobo Feroz y los monstruos. ¡Contra los monstruos! ¡No! 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 ¡Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos! ¡Ay, sí! ¡No hay punto para nadie! ¡Vamos a la última! ¡Vamos a la última! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Fulgarcito está muy grande! ¡Fulgarcito está muy peludo! ¡Fulgarcito! ¡Ya estamos listos, eh! Es una telenovela. ¡Ah! Ok, ok, ok. Ok, viene. ¡Va! Muy bien, Martín. Ya llegamos. Ustedes van a estar en un cuarto solos. La policía de la DEA van a estar en otro cuarto y el abogado también. Es muy importante para nosotros. Ya, dilo. Dilo. Dijo Martín. ¿El cartel de los sapos? ¡El cartel de los sapos! Pues ambiciones no tienen límite. Inmediatamente. Muy bien, Carla. Ahora quiero decirles una cosa. Quiero que me acompañen ustedes, que me acompañen a dar la puntuación porque esto se está poniendo de veras de agasajo. O sea, nos va bien. Así es que el equipo de Carla Luna tiene... ¡Nueve puntos! ¡Nueve! Mientras que el equipo de Lestaca tiene... ¡Tres! ¡Dos besos! ¡Tres besos! Tres apapachos. No me van a alcanzar para decirles gracias. ¿Quiere que le dé besos en la boca? ¿Sí se lo damos? ¡Sí! Gracias a Manuel Loco Valdés, a David Estrosky, porque son unas eminencias y porque llegaron a este programa a hacernos muy felices. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Vayan a su lugar ahora. Bueno, no, acompáñenme porque aquí nadie se raja. Y menos si se trata de comida exótica como en nuestro siguiente reto. ¡Come mezcla! ¡Come mezcla! ¡Ay, ay, ay! Al regresar, el paladar de nuestros invitados será sometido a un reto que revolverá el estómago de cualquiera. ¡Tragatelo! ¡Guácala! ¿A qué te sabe? ¡A la derecha encontrarán la salida al buen humor! Y a su izquierda encontrarán la salida al amor. ¡A la derecha! ¡A la derecha con estos dos! ¡Qué malos son para adivinar películas! ¡A ellos! Ahora dirijo mis pasos hacia la cabina de pilotos para tirarle un poco la onda a Mauricio Garza. A ver, chamaco, dime un reto. Un reto en tu vida personal. Bueno, la verdad, soy una persona que me propongo algo y llego a esa meta y no estoy feliz porque siempre quiero más y más y más. ¡Pues entonces exígela a tu equipo que gane! ¡Exacto! ¡Qué maleducada! Pero ni nuestros famosos son gente educada. De esos que viajan y comen a diario. Pero, ¿qué tan educado tienen el paladar? Pues esto es come mezcla. En Aerolíneas Reto Air. Nos encanta consentir a nuestros pasajeros. Por ello, les vendaré los ojos y les daré de comer un platillo especial hecho con tres ingredientes. Si adivinan los tres ingredientes, entonces el equipo ganará un punto. Por ello, me dirijo hacia la pasajera más musical. ¿Te puedes poner tus... ¡Hedri O'Bling! Ok, ok, alright. Aquí. Tranquila, porque ahorita lo único que vas a hacer es, pues, vamos a ver ahí qué vas a comer el día de hoy. Los ingredientes son lengua de vaca, papaya, menta. Así es que dinos, Carla preciosa, ¿de qué le estamos hablando? A ver, tú a la cabeza. Pruébalo bien, sí, pruébalo bien. Quita esa cara de asco para que puedas saber de qué se trata. Dime tres ingredientes principales y quita con carita de asco. ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Qué es, carlita? Es carne. Ajá. De res, de res. ¿De qué me tomo un taco? Ya, 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 ya. Ya sé cuál es el otro. ¿Estomate? Dale más, José Luis. Dale más, dale más. Dale más. A ver, ay, 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 ya, ya te lo estás comiendo. Tienes hambre. ¿Y enabuena? No, no, por ahí. A ver, ya, ya, ya. Ya, quítate los antifascos. Ya, 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 ya. Menta, 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 menta. Menta. Hay una vergurda, espérame. No, pero ni modo, mi amor. Ya es hora, es mi pego, no el tuyo. Lengua de vaca. Lengua, qué rico. Lengua, me come un taco. La lengua es rica. Papaya, papaya y mel. Lengua, me come un taco. Ay, ahora sí queremos convertir a nuestro siguiente pasajero, porque para Retro Airlines es un privilegio. Sí, sí, sí. Es el jugo de Diana. Vamos a ver qué le toca comer. Adiós, adiós. Los ingredientes son albóndigas, mango y clavo. Ahora vamos a ver, ve y póngase tus antifaces. Bueno, vamos a ver qué vas a comer. Listo, tu paladar. Ahora, ahora va a ser... ¡Mácalo! ¡Qué rica! Dinos tres ingredientes de esta deliciosa comida. Anda, nena. ¡Cómetelo! Anda, nena, di que sí. ¿Qué es? Estamos hablando de... ¡Clavo! ¡Clavo! ¡Muy bien! ¿Qué era? Que pruebe más, que pruebe más. Abra grande, la nena. Dinos, dinos. Carne... 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 No, no, no. Es albóndiga. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora ya, para que le atines a... Ya, ya, lo último, lo último. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene? Es una fruta. Sí. ¿Qué fruta? ¡Mango! ¡Muy bien! Ya te puedo, Diana, quitarle la antifaz para que veas que sí, que era clavo, albóndiga y mango. Por lo tanto, el equipo de Carla Luna, sumando todos los ingredientes que adivinaron, tiene seis puntotes. Así es que váyanse a su lugar y que regrese el equipo de Staka. ¡Venga, Mara, 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 Mara. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos todos para allá. Va a estar rico. Por eso, Mauricio, es importante que te pongas el antifaz para que pueda tu paladar saborear el delicioso sabor de tres ingredientes con Reco Erland. ¡Guauque! ¿Qué vamos a comer? Los ingredientes son ostiones, sandía, romero. Tu paladar se somete a la delicia de tres ingredientes. ¡A ver, entra ahí! ¡Pelas de nutrias! ¡Ándale! ¡No, no, 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 carita! ¡Pruébalo, pruébalo, pruébalo, pruébalo! ¡Guácalo! ¡Está rico! ¡Faboreamos! ¡Ah, no! ¡No queremos que nos regrese la comida! ¡De no sé qué se trata! Mauricio, no comas, no comas, está horrible. ¿Lechuga? 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 No, no es lechuga. Es lechuga. ¡Ah, eh, ah, ah! ¡Tragatelo! ¡Guácalo! ¿A qué te sabe? ¡Está asqueroso, pero está fácil! ¡Que no pase! ¡No hay cebolla, no hay cebolla! ¡Tragatelo! ¿Y la otra? Eh, está acá ya. No, a ver. ¿No qué? Vamos a escupirlo, nene. ¡Guácalo! Muy bonito todo. ¡Ah, sabrá! Y decir que te quites el antifaz para que veas que nada de lo que le dijiste era. Son ostioncitos bien ricos. ¿Bien ricos? Es sandía muy deliciosa. Y romero, o sea, que no le atinaste a ninguno, mi amor. Eran ostioncitos. Pero ya vamos a ver qué es rico a comer a la estaca. ¿Está bueno? Los ingredientes son pulpo, plátano, orégano. Póngase el antifaz, Estadio, para que pueda probar esta delicia de pie que tenemos para usted. Miren nada más. Oigan, nomás una cosa. Si sucede un accidente, la verdad es que no me hago responsable. No va a haber ningún tipo de accidente porque esta delicia que preparamos en Reto Airlines es nada más para usted. Miren. ¡Guácalo! ¡Ay, asco! ¿Qué ingredientes tiene? Pimienta. ¡Tenle más! No. ¿Tiene pimienta? ¡Dale una cucharada grande! ¡Dale, dale! ¡Poma! ¡La pancita! ¡Ah! ¡Ya sé, es orégano! Es orégano. ¡Es orégano! Y tú es más. Ya le atinaste... ¡Orégano y calamar! ¡No! ¡Pulpo! ¡Muy bien! ¿Y qué otra cosa es? ¡No, trágalo! ¡No, vale! ¡Orégano, pulpo y... Ahí está otro ingrediente. ¡Gelatina! ¡Amarillo, amarillo! ¡No, gelatina no es otra cosa! ¡Marillo! ¿Qué es? ¿Kiwi? ¿Lo usas? ¿Kiwi no? ¡No, ya no cuan más! ¡No cuan más! ¡No, plátano! ¡Ay, tú no seas tan chimolero! ¡Plátano! ¡Claro! Así es que el equipo de Letaca, con dos adivinadas, suma nada más y nada menos que... ¡Cuatro puntos! ¡Oye, pero es hora de que les diga cómo va la puntuación hasta este momento. El equipo, el equipo, el equipo de Carla Luna tiene 15 puntos, mientras que él está acá, tiene 7 puntos. No importa, no importa. Porque miren qué frescos están nuestros famosos invitados. Y si supieran lo que les espera, no se vayan, porque vamos a descubrirlo aquí, en Reto Famosos. ¡Melodiá 4! Al regresar, los famosos sumergen todas sus penas, con tal de que su equipo consiga la victoria. No sé la canción, pero eso se ve muy bien. Y más adelante, un oso de alto tonelaje se pone pesado y los manda a todos a la alberca. ¡Alberca! ¡Ey, uy, uy, Mochiri! Ha sido un reto, un reto para Reto Aerolines, tener a todos esos invitados que no saben adivinar ni siquiera de qué está hecha su alimentación. Pero después de haber comido mezcla, vamos a ver qué nos platica hoy Andrés. Andrés, Andrés es uno, Andrés es uno, Andrés es uno de los actores más cotizados en la televisión mexicana. Con este, la señora Cero. La señora Cero. La señora Cero. Háblanos de la señora Cero. Bueno, hicimos la primera temporada el año pasado. Arrancamos con la segunda temporada este año. Afortunadamente le fue muy bien. Es un proyecto al que le tengo mucho cariño. La gente lo recibió increíblemente bien. Entonces, pues, a seguir contando esta historia mientras haya tela de dónde cortar. A mí me parece que hay tela de dónde cortar con este hombre tan guapo y tan hermoso. ¿Y qué tan buenos son para hacerse escuchar? Pues estamos a punto de descubrirlo aquí porque viene Melodiaguas. A ver cómo cantas abajo del agua, Melodiaguas. Atención, atención, marinero, atención. Van a meter la cabeza en esta pecera y van a cantar una popular canción. Si sus compañeros adivinan cuál canción, tendrán un punto. Así es que pido la presencia del Estaca para que cante la canción. Estaca, Estaca, Estaca. Esta es tu canción, Estaca, tu canción. Ok. ¿Listos? ¡Llega! 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 Pues... Amor perdido. Amor perdido. ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Llega! ¡Llega! ¿Cómo te sento? ¡Llega! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Nos juntos con el equipo del Estaca! ¡Muy bien, mi amigo! Necesito la presencia en esta pecera de Andrés. Es hora de que metas la cabeza y me cantes esta. Ah, muy bien. ¿Listas? A ver, va. Ay, pues... ¿Ya saben cuál? Pues me rinden. La verdad, voy a... A ver, a ver. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. No, no, no. A ver, vamos a ver cuál era. Vas a querer volver de Maite Perón. ¿Quién sabe cuál es eso? Estas mujeres que... A ver, venga inmediatamente para acá. Por favor. Mauricio. Llegó a tu turno, Mauricio Garza. Para que interpretes abajo del agua esta canción. ¡Dame! ¡Dame, no puedo! ¿Qué me pasa? Piense muy bien. Espérame, espérame. ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A eso fue de los bienes! ¡No fue de los bienes! ¡¿Qué? ¡Sí, no fue de los bienes! ¿Qué le pasa, sí? Podemos escuchar cuál era. ¡Pero recuerda! Pero es que si no querías que haber cantado abajo del agua, Nico, pero no sé qué me pasó. Ya no pumes, niño, ya no pumes. Así es que Carla venga a cantarnos de la siguiente manera. Metan la nariz en la pecera y cántenos al ritmo de... Tiene, tiene. Atención. Atención. No sé la canción, pero eso se ve muy bien. La canción no sé, se ve chido. No, es la canción de las camisetas mojadas que dice... Y fue así. ¡Muy bien! ¿Será y fue así de Julián Álvarez? Y fue así, un poquito extraño en la mañana. Ahí está. ¡Ahí! Y así fue. Y así fue, fue así. A ver, a mí lo que me gustó fue el do de pecho que da. El do de pecho que está maravilloso. El do de pecho que está maravilloso. El do de pecho que está maravilloso. ¡Qué barro! ¡Bravo! ¡Bravo! Carla dio el do de pecho y yo doy la puntuación que queda de la siguiente manera. Hasta ahorita el equipo de Carla Luna tiene 16 puntos. ¡Bravo! Mientras que el equipo de él está acá, tiene 9 puntos. ¡Buenos! 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 Saben que en el programa el karma es canijo. A veces te toca, a veces te salva. Por eso en nuestro siguiente reto, el oso maloso va a ser. Al regresar, el oso maloso se da una vuelta por este programa para aterrorizar a nuestros famosos. ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! Oye Viviana, estás muy chiquita para andar haciendo esos personajes tan atrevidos, mamacita. Ahí voy creciendo. ¿Qué le pasa a ese personaje en El Señor de los Cielos que de repente pierde? ¿Qué pasa con los papás de ese personaje? No, se volaron. Se volaron y por eso esta niña pierde el control de esa manera. Pues te deseamos mucha, mucha suerte porque ya te estamos disfrutando mucho, Viviana. Gracias. Pues es que te deseamos mucha suerte en tu carrera y en lo que sigue porque ahora vamos a conocer la furia del oso. ¡Ay! ¿Creen que es un oso de peluche? Pues se equivocan todos porque de verdad es un monstruo. ¡Un oso maloso! ¡El oso maloso, 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 el oso! ¡El oso maloso, 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 el oso! Equipos, les presentaré unas imágenes de dibujos animados a las que les falta un elemento. Si aciertan el elemento que falta, ganan un punto y su contrincante será lanzado a esta piscina de espuma. ¡Ay! Si fallan, serán ustedes quienes caigan a la piscina sin puntos. Para ayudarnos en este reto tenemos a un invitado especial de Tengo Talento, Mucho Talento. El oso. ¡Ay! ¡Oso maloso! Así es que necesito la presencia en este estrado de Carla y Mauricio. ¡Ahora! ¡Ay, Mauricio! Piense muy bien al personaje que les voy a mostrar. ¿Y qué les falta? ¡No! ¡No! A ver, ¿tienen la oportunidad? ¡No! La aleta de Ariel. ¡Le falta la aleta! ¡No puede rendirse! ¡Y usted no lo va a tener que ver! ¡Terribilmente! ¡Cuidado! Tiene que aceptar su sacrificio, así es que venga para acá inmediatamente Viviana y Andrés. Esta es la imagen. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Le falta la zanahoria? No, ¿le faltará la zanahoria? A ver. ¡Ay, no sé! ¿Qué le falta? ¡Eros dientes lo que faltaba! ¡Ay, oso! ¡Oso! 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 ¡No salió! ¡No salió! Gracias a ti, necesito la presencia en este estrado de Lestaca y Diana. ¡Oso! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vengan para acá, está aquí Diana. A ver, perdón. Díganme, ¿qué le falta a esa imagen animada? ¡Ay, cabrón! ¡Las orejas! ¡No, pero si yo apreté a ti, ¿por qué dicen las orejas? Pues ahí está, si ella apretó eso. ¡Es cierto! Así es que, oso, 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 eres mañoso. ¡Oso! ¡Oso, no! ¡Salió, salió, salió! Mira de la que te libraste, mira de la que te libraste por andar contestando antes. Por eso necesito la presencia de Carla. ¡Carnita, carnita, vamos! Tú te vas a volver a caer y a ahogarte. Si no me dicen, ¿qué le falta a esa imagen? ¡Ey, espérame! ¿Están haciendo acá? ¡Ey, qué le falta! ¿Qué le falta? ¡El pelo! ¿Será el pelo lo que le falta? Hizo trampa, no me importa, que me avienten. ¡Va! ¡Sí! Pero lo que le faltaba, como te explico, Carla, querida, que el oso, 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 el oso es bien mañoso. ¡Sal de ahí! Entonces, necesito que venga este estrado Andrés. ¡Ay, no! Y Andrés y Viviana, ¿qué pasará? ¿Qué le hace falta a esta imagen? A ver, Esquincla, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a Viviana? Los lentecitos. ¿Los anteojos? ¿Serán los anteojos lo que le hace falta a las niñas? Sí, los lentecitos. ¡Sí! ¿Cómo te explico? ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Chon, chon! ¡Chon! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! Y llegó el momento del desempate. La hora, Chimengu es Yona en donde le estaca y Diana se darán un quien vive para decirnos, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Pero no seas tramposo. Ok, está bien. ¿Qué le falta al siguiente personaje? Sí, ya sé qué, ya sé qué. ¿Qué le falta? ¿Los colmillos? ¿Los colmillos? ¿Serán los colmillos lo que le falta a Pumba? ¡Sí! ¡Ay, está tramposo! Y ya no salió. ¡Ahí se quedó! Para que yo le siga el marcador inmediatamente, que es... Métanse todos. El equipo de Carla, 18 puntos. El equipo de la estaca, 11 puntos. ¡Apúntalo! Métanse todos. Al regresar, al regresar, apriétala. Porque después de lo siguiente se define el resultado. Y no se muevan, porque al regresar descubriremos al equipo ganador. ¿Quién golpea a sus asistentes si no hace bien su trabajo? ¡Ay, no puede ser! ¡De veras! ¡Ea, ea, 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 ea! Nos cayó bien el bañito. ¡Anda, anda! ¡Ay, qué ganas! ¡Qué ganas de tener en mi casa un oso maloso y aventar a la tina con espuma a todos los que me caigan mal. O su espumoso. Oye, pero yo me tragué toda la espuma y casi me ahogo. Yo también. Nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, pero no importa. ¡Ay, yo no! ¡Fíjense! ¡Ay, qué pena! 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 ¡Kim Kardashian, ya! ¡Kim Kardashian, ya! ¡Kim Kardashian! ¡Es Lady Gaga! ¡Ay, no! ¡Ay, gracias! ¡Kim Kardashian! ¿Por qué este tipo de dudas? ¿Eres curiosa? Pues el muchacho, no sabemos. Mi amor, creo que tanto jabón le afectó un poco. Se golpeó la cabeza. Oye, pero no pueden apretar el botón y después decidir qué cosa es lo que van a decir. Sí, no, diles, Dianita. Por eso, en la siguiente, abusados con las manos atrás, a pesar de ser millonaria, no suele dejar propinas. ¿Cher o Madonna? El punto será para ustedes. ¿Qué queremos? ¿Cher o Madonna? ¿Cher es más barra que Madonna? Pero tienen mucha lana los dos. ¿Cher? ¿Cher? ¿Cher o Madonna? Mis sobrinitos y yo decimos que Cher. ¿Será Cher? A ver. Será Coda. Será Coda. ¡Ay, que ya no come fuera! Llegó la hora. Cuchi, cuchi. Que sepan que su esposa fuma marihuana delante de sus hijos y a él le vale. Sí, pues él lo permite. ¿Será Gael García o Alfonso Cuarón? Pues los dos son muy limpiosos, ¿no? Sí, ¿no? Tiene que ser. A ver, Gael. Gael, que sea Gael. A ver, Gael, ¿serás tú? ¡Gael! No es excepcional. A ver, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo con que ande ahí echándose sus porros delante de los chilfayates? Pues mira, ahora que están legalizando en muchos estados de la Unión Americana la marihuana, yo creo que eso va a suceder cada vez más. Pero es igual que estás fumando cigarro delante de tus hijos y los estás contamos mirando. Ahora sí, la gente... Cada quien sus colas. ¿Verdad? Y sus colillas. Por eso, cada quien sus colas. Y vamos a ver quién golpea a sus asistentes si no hace bien su trabajo. Ay, no puede ser. ¿De veras? ¿Será Paulina Rubio o Alejandra Guzmán? Paulina. ¿Será Paulina Rubio la que golpea a sus asistentes? La más buena no es... ¡Ajá! 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 Y ella le da por golpearlos. Está bien, hombre. No, no está nada bien. ¿Cómo supiste eso? ¿Ya te golpeó alguna vez esta muchachita? No, no he sido asistente de ella, pero sí fue justo. Pero eso dice. Así es que vamos con la última. Inició su carrera limpiando los escenarios. ¿Bruno Mars o Pitbull? Esto no sirve. Para el equipo... Bruno Mars. Bruno Mars no sirve. Bruno Mars. Dice que Bruno Mars yo le creo. ¿Será Bruno Mars el que empezó limpiando los escenarios? No, es Pitbull. ¡Vamos! ¡Vamos! Vengan a mi lado para dar el marcador final. Vamos, vamos. Quiero, antes de dar el marcador, darles las gracias y decirles que disfrutamos muchísimo este reto famoso. Y también allá en casita, gracias por sintonizarnos. Esto queda de la siguiente manera. Para el equipo de Carla Luna, Diana y Andrés, hay 18 puntos. Que los hacen ganadores contra 14 puntos del Estatado. ¡Vamos! Está bien, lo importante es que jugamos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. La próxima semana nos vemos aquí con más locuras.